A continuación vamos a ver las notas de la plantación masiva y del Día del Niño. Una mágica y alegre jornada tuvieron más de 3.000 personas este domingo en el Megaparque de Pañahue, donde junto a sus familias llegaron desde muy temprano a participar de una bella arborización masiva, en la cual cada grupo de santacruzanos plantó su árbol como representación del legado familiar y el respeto por la naturaleza. Proceso que inició con la incorporación de un stand para inscribirse en la actividad, coordinada por el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santa Cruz, que a su vez, junto a funcionarios municipales, prepararon una jornada llena de entretención y felicidad para celebrar el Día del Niño en nuestra comuna. En el evento participó el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, los concejales Luis Piña, Luis Meya, Carlos Cisterna y Roberto Rojas. Además del diputado Ramón Barros y el empresario de Colchagua, Jorge Razzuriz. Una cosa histórica, porque esto es lo que hay en las grandes ciudades. Si tú vas a Nueva York, vas a París, incluso en Santiago faltan. Se han hecho ahora el Parque Bicentenario. La gente hoy día quiere vivir más al aire libre, con sus perros, sus niños, con su familia, poder pasearse, andar en bicicleta, hacer deporte. Es muy distinto a la vida de antes. Y Willy tenía esta idea en la cabeza. Y me dijo, cuando recién salió el alcalde, me dijo, voy a hacer un gran parque para Santa Cruz. Y yo le dije, ¿qué te fumaste? Porque no le creí inicialmente. Y cuando me di cuenta que se empezó a mover y que lo sacaba adelante, realmente hay que sacarle el sombrero. Ya hay un principio de laguna. Va a haber laguna. Va a haber espacio para el fútbol. Va a haber espacio para los perros. Va a haber espacio para hacer asado en familia. Va a haber espacio para hacer deporte. Acuérdense, Paniagua con este parque va a ser el centro de Santa Cruz. Aquí es donde la gente va a venir. Me parece que este parque reúne tal cantidad de virtudes que yo creo que va a ser, como de hecho ya lo ve, un hito en la región de O'Higgins. Agradecerle al Willy, a su consejo municipal, a los funcionarios municipales. Porque sé el esfuerzo que han puesto en desarrollar este proyecto fantástico. Yo creo que todos deberíamos sentirnos comprometidos de aportar un granito de arena acá en el parque. Invito a todos esos furgones que trabajan con trabajadores, a los contratistas, que vengan un día, nos dediquen dos horas, una hora a participar de este parque. Hay mucho por hacer. Así que los invito a todos los santacruzanos que nos apoyen en esta iniciativa. Nuestros terrenos eran de mis bisabuelos. No te puedo creer. Qué bonito. Así que ya por lo menos ahora vemos que hay un proyecto también en terrenos nuestros, ex terrenos. Pero ya algo que es para nuestros hijos, algo que Santa Cruz igual necesitaba mucho. Porque el lugar para recrear a los niños no hay. No hay, claro. Y esperemos que la comunidad ayude a que esto se mantenga. Sí. Porque esto es un trabajo de todos, no solamente del municipio. Exactamente. Porque si la gente cuida, esto va a resultar. Plantar un árbol obviamente es una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. O plantar un árbol, tener un hijo, como dice Daraya. Un encuentro genial que den esta oportunidad más para, por la familia, para que tengamos esta opción como familia. Es muy significativo sobre todo para mis hijos que van a crecer, el árbol va a crecer también junto con ellos. Y fantástica la iniciativa. La parte de compartir con la familia es súper importante contribuir con lo que es la naturaleza. Y el aire libre y el futuro en el fondo para nuestros niños. Este va a ser un arbolito que lo voy a venir a ver cada vez que venga aquí al parque. Y espero que crezca sanito. Y que toda la gente lo cuide. El megaparque que hicieron acá, muy hermoso. Ah, es estupendo. Lo mejor que podrían haber hecho, aparte de todo lo que se ha hecho. Muy bueno. Muy buenas todas las cosas que se han hecho. De una u otra forma son todas buenas. Para todos. Cabe destacar que la celebración del Día del Niño en Santa Cruz, sin duda, fue inolvidable. Ya que los pequeños pudieron divertirse en grande con juegos inflables, fiesta de colores, pintacaritas, toro mecánico, golosinas, juegos típicos, astro kits y muestras de animales. Además de quinchos para picnic, zumba y coreografías de bailes. Contando con la participación de estudiantes del Colegio María Auxiliadora de Santa Cruz e Instituto Politécnico de Santa Cruz. Adelante de convocatoria de gente, en un día precioso. Y yo me voy con la satisfacción de que el trabajo valió la pena, del desvelo, el sacrificio, las críticas, valen la pena cuando hay visión de futuro. Y que lamentable que esas críticas sean de personas muchas veces que en vez de que se preocupen de poder aportar con un crédito de arena al desarrollo de Santa Cruz, de forma mezquina, solamente hagan la tarea más difícil. Quiero agradecer, por qué no, al Consejo Municipal, que me ha dado la herramienta de este Consejo Municipal para poder generar las posibilidades y los nexos para poder traer inversión, mayormente privada, donde estamos demostrándole al país que la alianza público-privada existe y donde se deja manifiesto que la comunidad en general, especialmente aquellas familias que tienen posibilidades de poder ir a traerse un día a un mall o a un centro comercial, como hoy día lo hace mucha gente, le estamos entregando un espacio gratuitamente para que se puedan desenvolver y hacer actividades en toda la naturaleza. Así que para toda nuestra gente, especialmente la gente de Santa Cruz, orgulloso de ser alcalde de la Comuna de Santa Cruz, la Comuna Maguasta de Chile y también la más próspera, que vamos a mostrar cómo se hacen intervenciones sociales en lugares como Paniagüe y que lo único que hacemos es poder dignificar el estilo de vida de nuestra gente. Feliz y alegre. Me he divertido mucho en el parque. Bien, el parque está muy divertido. Creo que es algo muy bueno que ha hecho el señor alcalde porque esto lo esperábamos de hace mucho tiempo, que hacía falta para Santa Cruz, porque no había donde ir a recrear. Ha jugado a la pelota en harto juego. Sí, feliz. Y gracias al alcalde. Muy agradecida del alcalde que ha hecho este evento muy bonito para los niños de Paniagüe. La celebración hermosa, todo lindo. Salió todo hermoso. Me alegro y lo felicito. El escenario y los shows buenos también. Sí, me siento feliz. Lo más interesante que he encontrado, porque yo no soy de Acaso y de San Fernando, fue que estuvieran plantando árboles los niños con los padres. Interesante. Y aparte el show, que mi hijo llegó y lo está disfrutando inmediatamente. Sí está súper bien todo. Todo me va a gustar. Me ha gustado todo. Pasar en los carros, todo. Lo mejor lo que he pasado en toda mi vida. Fue una actividad muy espectacular, inolvidable. Andar en helicóptero fue increíble. Vimos las dos, la actividad, y muy agradecida. Fue algo muy activo y muy dinámico. Desde muy temprano, plantando los árboles, hasta ahora muy tarde disfrutando el show de los niños. Gracias. En la oportunidad también se desarrollaron didácticos shows en vivo, con la presentación de Iron Man, una batucada, el cantante Nacho para ti y el recordado Gato Juanito. Por otro lado, la emoción se hizo sentir entre los infantes con la sorprendente llegada del helicóptero, que ha sido pieza fundamental en el despliegue logístico de emergencias a nivel país, y en el cual varios grupos de niños tuvieron la maravillosa posibilidad de pasear y fotografiarse en él. Felicito, ¿verdad? Así que estamos en la fiesta femenina. Este hombre cumple los sueños, ¿verdad? Cumple los sueños. Gracias.